Siete, un minuto de la mañana, continuamos con más de primera página y vamos a iniciar conversación ya con el mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones. Bienvenido a primera página, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación de ustedes. General, en los últimos días ha hecho denuncias sobre esta implementación o la intención por parte del gobierno nacional de hacer trabajos de explotación en el arco minero. Pero se denuncia más allá del ecocidio, pues, obviamente las mafias que se están implementando allí y las pérdidas que para el país pudiera traer la explotación de este sitio. Pero es una situación que no es nueva. ¿Por qué denunciar en este momento? No, no es nueva, pero el 5 de agosto el país vio el acto más aprobioso en los últimos 200 años. El presidente lo refirió como el acto más importante para el país. Ahí, con una figura que llaman Memorando de Entendimiento, esconden un contrato de interés público, artículo 150 de la Constitución, donde violan todas las normas, donde habla el ministro Menéndez diciendo que el 60% va para las misiones, para cautivar al pueblo en el asalto que se está haciendo al país con relación a esos contratos que se firmaron el 5 de agosto. Hablan de la empresa Gold Reserve, donde la empresa Gold Reserve gana un litigio a Venezuela que demanda al país por 700 millones de dólares desde hace 9 años, perdón, desde el 2009. Y es una victoria. El litigio fue una victoria para el país. La pérdida de 700 millones de dólares más 59 millones de dólares en intereses. Y hablan de hacer una asociación con esa empresa que depredó desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez la zona sur del país, diciendo que vamos a hacer un contrato con ellos donde Venezuela va a poner el 55% de los recursos y la empresa va a poner el 45. En ese contrato Venezuela está poniendo el 100% de los recursos porque le está dando para último de este mes supuestamente la primera cuota de 600 millones de dólares cuando el país está pasando hambre, cuando el país está necesitado de medicina, cuando el país está necesitado de seguridad. Ahorita subiendo acá por la Florida, la cola del supermercado es bestial. Mujeres con niños. ¿Cuál es la intención general de explotar el arco minero? ¿Y quién se va a beneficiar de este trabajo? Primero, la forma furtiva como lanzan al país el 5 de agosto este contrato, violando la constitución nuevamente. Nosotros, un grupo de venezolanos que nos sentimos atacados por el ataque que le están haciendo a la constitución, hemos generado una plataforma en defensa de esta. Hoy salimos nuevamente al paso. Presidente, usted está violando la constitución, está violando el artículo 127 de los derechos ambientales de los venezolanos, el artículo 150 de la constitución y muchos artículos más. Saca incluso ahora un equipo de constituyentistas a defender o a traducir la constitución a los venezolanos, cuando el pueblo venezolano sabe leer, sabe escribir y conoce su constitución. General, le insisto, ¿por qué realizar esta denuncia en este momento cuando la explotación de esta zona ha sido o data de al menos 10 años atrás? Incluso esta denuncia que ustedes hicieron hace pocos días en el Tribunal Supremo de Justicia pidiendo precisamente que se anulara este decreto o estos convenios que se firmaron, contó con la presencia de Anneli Sosorio. Anneli Sosorio fue ministra de Ambiente. Y ella fue la responsable de sacar la gol reserva del país junto con el comandante Chávez. En el 2009 Venezuela expulsa esa empresa y se genera un litigio en el CIADI para que Venezuela suma una deuda inmoral que hoy elementos que se llaman revolucionarios están haciendo un plan de pago a partir del último de octubre para pagar esa oprobiosa cantidad de dinero también. Creo que es una irresponsabilidad, es un engaño al país donde no se le dice exactamente qué está pasando y qué se firmó ahí. Yo me enteré de los elementos del contrato por el informe que a través de Internet envía la Gol Reserve a sus accionistas. Estamos haciendo el negocio que cualquier inversionista quiera hacer en el mundo. No tenemos ningún problema para destrozar a Venezuela y para sacar su oro como hacían las empresas bananeras a principios del siglo XX. Creo que se está jugando con fuego los que defendemos la Constitución, los que defendemos desde cualquier institución, las instituciones donde yo estuve, las instituciones decentes de este país tienen que llamar a la atención, leerse bien todo lo que está pasando porque se está tentando contra el futuro de Venezuela. El papel de la Fuerza Armada en esta zona general, desde hace más de ocho años se implementó el Plan CAURA que fue diseñado también por el presidente Chávez y hay presencia allí, se han realizado actividades irregulares. ¿Por qué el alto mando militar en este caso y usted en su momento no se planteó esta denuncia? No, yo en mi momento cumplí con mi responsabilidad. Yo en mi momento cumplí con mi responsabilidad. ¿Y había mafias en ese momento ahí? Anteriormente, en ese momento y en este momento también lo hay. Creo que se degeneró muchos profesionales de todas las instituciones, no solamente de las Fuerzas Armadas, porque ahora vemos que el ataque es hacia las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada es atacada como el principal elemento porque estos irresponsables que dirigen el país toman a la Fuerza Armada como escudo para que todos esos ataques donde son señalados ellos tengan como centro de atención la Fuerza Armada. Creo que sí hay responsabilidades oficiales que son responsabilidades personalísimas en el tema de la irresponsabilidad y de entregar el honor militar por un gramo de oro. Creo que en esa época se dio, se dio cuando yo estuve, luché al máximo contra esas mafias. Bueno, no tuve el apoyo nunca del gobierno. No tuve nunca el apoyo del presidente Maduro para atacar las mafias mineras. Yo tenía que operar. ¿Ha sido complaciente el presidente Maduro para castigar a estas personas? Yo creo que ha sido un autista con relación al tema minero y la irresponsabilidad. Y lo corrobora el día 5 de agosto cuando genera un acto de la magnitud esa en el Banco Central donde me informan que llevaron a los empleados obligados porque no tienen ni siquiera capacidad de convocar a personas con nivel de decencia medio para este tipo de actos porque saben que quedan al descubierto, saben que están violando la constitución, saben que están mintiéndole al país. Y después tratan de adornar todo, como adornan casi todas las actividades que ellos hacen. Creo que para regresar al tema de las Fuerzas Armadas y su vinculación al tema de la minería, hay oficiales que han violado su honor, que han violado su juramento a la bandera y que han caído... ¿Manejan los nombres? Claro. ¿Y los van a denunciar? En su momento. Aquí las responsabilidades son individuales. Así como nosotros hoy vamos a introducir también un documento al Tribunal Supremo nuevamente con relación al hecho del 5 de agosto, que nos parece el hecho más abominable en los últimos años en el país y que lo haga un gobierno que se tilda de revolucionario, que se tilda de izquierda, eso es más doloroso incluso para el pueblo que ellos representan. Eso que lo hiciera Carlos Andrés Pérez en el 92 después del golpe, que es que entra la Gold Reserve al país hasta el 2009, era otra cosa, pero era un modelo que permitía la venta del país, era un modelo que permitía la privatización del país. Hoy vemos con asombro que se está haciendo desde un gobierno que se dice ser revolucionario y se dice ser el héroe de Chávez, que Chávez en todo momento, en todo lugar, impidió la minería ilegal al sur del Orinoco. Dos decretos, dos decretos importantes firmó el presidente y sus colaboradores no le prestaron atención. General, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que precisamente hablemos sobre el papel de la Fuerza Armada y esta nueva reciente designación del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien ahora tiene la capacidad total en el sector productivo, sobre todo en la distribución de alimentos, entre otros temas que queremos consultar con usted, sobre todo también en la activación o la aplicación del posible referéndum revocatorio. Estamos conversando con Cliver Alcalá Cordones, mayor general en situación de retiro. Todas sus inquietudes, preguntas, arroba primera página y arroba cliver 2013. Arroba cliver 2013. Arroba cliver 2013.